Tenemos más información sobre las elecciones y Smartmatic y las boletas. ¿Se acuerdan que una de las cosas que nos sorprendió en el simulacro que fuimos al único que dejaron acceder a la prensa del fin de semana pasado tenía que ver con que en la provincia de La Rioja figuraba 96% de fallas? ¿Sí? Así es. Entonces, en ese momento nos acercamos, justo estaba Adrián Pérez mirando la misma pantalla que nosotros, le preguntamos a Adrián Pérez por qué está dando 96% de fallas y Adrián Pérez dijo no sé, pero nosotros hicimos algún tipo de prueba para ver que fallara y ninguna superaba el 50%. Dice Adrián Pérez y lo tenemos filmado y lo hemos pasado. Pérez dice que más del 51% es irregular. Sí, irregular, exactamente. Entonces mandó a llamar a una funcionaria de la Dirección Nacional Electoral que nos explicó que habían hecho efectivamente esa prueba para que diera eso, o sea, querían probar si el sistema detectaba las fallas. A lo cual, los poquitos periodistas que habíamos quedado, habíamos quedado cuatro. ¿Sí? Uno de ellos, el periodista de Clarín Alejandro Alfie, un colega de perfil, había otro de un medio que no recuerdo, y yo le dijimos, bueno, pero necesitamos ver el protocolo de eso, o sea, que vos dijiste, bueno, en La Rioja me va a dar 96% y que efectivamente eso se cumplió, porque si no significa que falló el sistema. No es lo que me va a dar, sino que yo estoy metiendo irregularidades en el... Muy politizado.com. ...y quiero ver si el sistema la detecta. Exactamente. Y nos estuvieron ahí como una hora y pico esperando, hasta que bajó el prensa de Adrián Pérez, que se llama Hernán Etchaleco, con un pendrive que se lo dio al periodista de Clarín, y con dos hojas impresas que me las dio a mí, diciendo, acá tienen todos los telegramas de La Rioja, que prueban que nosotros lo hicimos a propósito. Que no probaba nada, porque nosotros necesitábamos saber la planificación que decía que eso iba a suceder a propósito. Bueno, yo escribí esta historia en el cohete a la luna, en mi nota del domingo que no pande al cúnico, y recibí un mail de Alejandro Alfie, el cronista del diario Clarín, especialista en el tema de medios, además, y Alfie me dice, bueno, leí tu nota, y ahí mencionabas el tema del pendrive, y el tema de los telegramas, y te quiero explicar que el pendrive me lo dieron a mí, pero con el pedido de que lo socializara con los colegas, y no es como vos dijiste, y me mandó una muestra de 15, 15, ¿verdad? Sí, más o menos. De 15 telegramas. Como Ari Lijalades, quien ha estado trabajando a fondo en el tema, yo se lo pasé a él, y miren lo que él descubrió. Bueno, esos telegramas que repasemos. Los telegramas están en papel, se escanean en la escuela, se envían al centro de cómputos, y en el centro de cómputos los miran, ¿sí? Y cargan los datos para después hacer el conteo final, ¿sí? En el medio de eso hay, en esa misma reunión, un técnico venezolano que admite, y lo publicamos en el cohete a la luna, y lo publicó sobre todo en el blog El Dicenso, admite que el telegrama que se remite desde la escuela es modificado en el tránsito hacia el centro de cómputos, y un archivo que tiene la extensión TIFF se convierte en otro que tiene la extensión PDF. PDF, exactamente, bueno. O PQN, que es una de sus variantes. Cualquiera que usa una computadora sabe que ustedes crean un archivo, van a las propiedades del archivo y te dice, este archivo fue creado hoy, ¿sí? Hoy sería 31 de julio, ¿sí? Bueno, el simulacro fue el 20 de julio al que fuimos. Los archivos tendrían que tener fecha de creación 20 de julio, porque se escaneó, se envió, en el medio se cambió el archivo, como recién recordaba Horacio, pero el archivo tiene que tener fecha de creación 20 de julio. Bueno, tiene fecha de creación 13 de julio, una semana antes. Son los archivos que me mandó Alejandro Alfie, que se los dio a él, el equipo de Adrián Pérez, el día del simulacro. Exactamente. Bueno, ayer ante esto llamamos a la Dirección Nacional Electoral y al equipo de Adrián Pérez. Que primero... Explica qué es la Dirección Nacional Electoral, porque los oyentes no tienen... Es la que está a cargo de la selección, o sea, es el organismo público que está a cargo de controlar que las elecciones funcionen bien. Y depende del Ministerio del Interior. Depende del Ministerio del Interior, tal cual. Es decir, Poder Ejecutivo Nacional. Tal cual. Y les preguntamos sobre esto, ¿cómo puede ser que ustedes nos dieron un telegrama que teóricamente se creó el 20 de julio, y tiene fecha de creación 13 de julio, una semana antes? Y nos dijeron, porque se usaron los mismos telegramas en los dos simulacros, en el que no hubo prensa y en el que hubo prensa. Entonces mi respuesta fue, entonces en el que hubo prensa no se hizo el simulacro. Porque si el telegrama que se creó el 20 de julio tiene fecha del 13 de julio, significa que no se creó el 20 de julio. O sea, que no hicieron la transmisión. No, sí, sí la hicimos, se hizo el mismo. Le digo, no, no me estás entendiendo. Si vos creás un archivo, el 20 de julio tiene que tener fecha del 20 de julio. Tiene fecha del 13 de julio. Claro, los datos pueden ser los mismos. Claro. Pero el archivo tiene que ser otro. El archivo tiene que tener fecha de creación del 20 de julio. A lo cual se enojaron un poquito y el prensa de la empresa me dijo, no me importa publicar lo que se te cante. A ver. Y a los cinco minutos reculó y me dijo, no, bueno, en realidad ahí me explicaron. Lo que te dije no era tan así. Y la explicación que dice ahora... Ah, no era tan así. No era tan así. Qué frase maravillosa. Y la explicación ahora es que esos PDF que tienen fecha del 13, o sea una semana antes, los imprimieron y que después con eso hicieron el simulacro del 20. O sea, estuvieron un rato largo buscando la explicación él, Adrián Pérez. Bueno, pero tendría que mostrarte de todo modo el archivo con fecha 20. Exactamente, o sea, o es falsa la última explicación que nos dan, o nos dieron los archivos equivocados. Pues yo pregunté específicamente, ¿ustedes nos dieron los archivos que se usaron el 20? Sí. ¿Los archivos que se usaron el 20 son los que leyeron los operadores y cargaron el 20? Sí. Entonces, ¿por qué tiene fecha el 13 de julio? ¿Vos? En ningún lado decía 20 de julio. No. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen el chiste de la llamada telefónica? ¿Con la central inteligencia? ¿Eh? Bueno, fue más o menos así mi charla con la gente de Adrián Pérez, al cual le hemos insistido, a ver si nos da una nota para aclarar esto y no está muy interesado en conversarlo. Es que no pueden sostener, porque es evidente que están preparando una truchada. Sí. Y además es evidente que no tienen personal capacitado para hacerlo. Digo, necesitarían un zanateador tipo Corach, un experto en la zanata, o el propio Macri, que es un gran zanateador, ¿no? Sí. Pero Adrián Pérez evidentemente no está capacitado para eso. Es un muchacho muy elemental, ¿no? Así que bueno. Otra duda más sobre el simulacro que falló por todos lados del pasado 20 de julio. Un dato más. Ayer también teníamos la información de que este fin de semana va a haber otro simulacro, al cual no invitan a la prensa de los partidos políticos. De nuevo, consulté a Correo, consulté a la Dirección Nacional Electoral y consulté a Smartmatic. En Smartmatic me dijeron hablar con la Dirección Nacional Electoral, no me querían decir nada más. En Correo me dijeron no se hace y en la Dirección Nacional Electoral me dijeron no se hace. Supongamos que es cierto que no se hace. ¿Y cuándo vamos a probar todo lo que falló en el del 20? Lo vamos a probar la noche del 11 de agosto. Buen día, Roberto. No es tan así. ¿Eh? No es tan así. No es tan así. Es frase de abogado, ¿no? Cuando no sabe cómo explicar algo, bueno, es así, pero no es tan así. Hay que hacer un catálogo de esa frase. No es tan así. Pasaron con la otra fan. La otra fan. Quédese tranquilo. Y ahí es donde te pones muy nervioso. Claro, claro. Esta te la debo. Que bueno. No, eso te la debo de sincera. Te la debo fue Macriante una muerte. El día de las elecciones, cuando le preguntemos cómo salieron, dice, bueno, no es tan así. Sí. Salieron modernas y afuera. ¿Cómo les cuesta tolerar a un periodista que le está haciendo preguntas? Cuando uno ve la filmación desde el día de Ari, había otra voz que aparecía en algún momento, no sé qué más, pero la mayoría de las preguntas eran tuyas y no pueden soportar las preguntas de un periodista. ¿Vieron la respuesta de Becerra a Macri? ¿De cuál Becerra? ¿De Martín? De Martín. De Martín Becerra. Ah, no, no. Bueno, Macri dijo que convive con los periodistas, que respeta, que solo tiene problemas con CNN y con Página 12, pero que los tolera. Y dijeron, no sé si lo dijo Macri o lo dijo el comisario Lombardi, que, ah, no, lo dijeron los intelectuales que firmaron la declaración de apoyo a Macri, que en la televisión pública ahora no hay sectarismo y propaganda, sino pluralismo. Bueno, pues Becerra les contestó con un gráfico de torta, donde muestra que un porcentaje cercano al 90% del material que se difunde en la televisión pública es amarillo. Ajá. O sea que usan la TV pública vaciada y todo eso, además, para hablar del macrismo. Es decir, exactamente lo contrario de lo que dijeron los que firmaron la declaración de apoyo a Macri. Y Becerra es un experto que viene estudiando este tema desde hace muchos años, no es kirchnerista, ha sido muy crítico del kirchnerismo, su origen, su afinidad política es radical, pero es un investigador respetado, ¿no? Hay una maniobra más que está usando el gobierno para trampear un poco el tema de la ley electoral que divide la publicidad en televisión en partes proporcionales entre todos los partidos. En los servicios de streaming, de transmisión online que tienen los canales, durante las propagandas, durante las publicidades, no pasan la publicidad de la señal, que es aquella en la cual distribuyen la publicidad partidaria de forma ecuánime o por lo menos proporcional entre todos los partidos, sino que lo reemplazan con avisos online, avisos gestionados a través de Google, y estos avisos salen de un solo partido, adivinen de cuál. Es decir, si vos ves el canal por televisión, en la propaganda ves las propuestas de Macri, Alberto Fernández, de la izquierda, de la baña, si los ves en tu computadora, ves las propuestas de Macri, de Vidal, de Larreta y de Macri de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!